Las mentes más inteligentes del mundo, los mejores ingenieros, psicólogos, neuromarketers, trabajan meticulosamente en el algoritmo para hacer que pases la mayor cantidad de tiempo posible en su aplicación. Porque mientras más tiempo pases en Instagram, más anuncios te muestran y más plata gana. No te das cuenta que todos quieren captar tu atención, y eso es lo más valioso que tenés. Tu atención es tu energía, es tu tiempo, tirada en videitos que no te aportan nada. No esperes a tener 55 años para darte cuenta que desperdiciaste tu vida en estas distracciones. Tenés que cambiarlo hoy mismo. Instagram te trae cuatro problemas muy graves en tu vida. Primero que es muy superficial y todos tendemos a mostrar nuestra mejor cara. Entonces si sos una persona que le hace mal compararse, el hecho de ver todas esas vidas increíbles en Instagram puede hacer que te sientas mal y no es bueno para tu salud mental. A mí personalmente esto no me pasa porque como soy muy competitivo, el hecho de tener un montón de personas que son mejores que yo en algún aspecto, ya sea que ganan más plata, o tienen un mejor físico, o lo que sea, hace que mis estándares estén más altos. Entonces me motiva a ser mejor y a esforzarme más. Entonces este punto no me afecta. Al contrario, me potencia porque trato de darle otro significado, viéndolo más desde la admiración y la inspiración. Pero sí, los próximos tres puntos que te voy a decir los recontranoté y me faltaron un montón. Segundo problema, te destruye la capacidad de concentrarte. El scrollear reels con todos esos emojis, estímulos, ruiditos. O sea, el hecho de hacer así cinco segundos y verte cinco caras distintas hace que tu cerebro se acostumbra todo el tiempo a obtener un estímulo nuevo. Entonces, por ejemplo, cuando te sentás en la compu a trabajar, también buscas ese estímulo nuevo y abrís un montón de pestañas y te redispersas. O sea, no podés mantener la tensión en una sola cosa. El tercer problema es el tiempo que perdés viendo la vida de otras personas o boludeces. Es tiempo que podrías estar compartiendo con tu familia, con tus amigos, metiéndole a tu proyecto, entrenando, estudiando, pero lo estás perdiendo atrapado en una red social. Cuarto, que sobreestimula tu sistema de recompensas. Hace que se te libere mucha dopamina. Entonces, cuando vos querés hacer algo más difícil, como por ejemplo estudiar, hace que en comparación con los reels te parezca mucho más aburrido. Es como que te saca las ganas de hacer otras cosas. Entonces, si vos lográs reducir el tiempo que pasas en Instagram, vas a ver que cada vez te va a costar menos tener buenos hábitos. Por todo esto, armé un sistemita de 8 pasos que te va a permitir tener un equilibrio y a la vez usar el algoritmo de Instagram a tu favor. La mayoría de los creadores de contenido de desarrollo personal los llevan al extremo y te dicen que mirar reels no sirve para nada. Pero para mí no es así. Yo coincido en que es mucho mejor mirarte un video de YouTube o un podcast como para aprender. O sea, lo ideal es eso, el contenido largo. Pero los reels también te pueden dar mucha información útil. Si seguís a las cuentas correctas, te tiran herramientas, novedades, buenas reflexiones y mucho valor. Todo depende de cómo esté tu algoritmo. Porque si te muestra todo memes, noticias, video gracioso, chicas bailando, ahí estás tirando tu tiempo a la basura y encima sexualizas tu cerebro. Por eso los próximos 4 pasos son para que configures tu algoritmo una sola vez tocando un par de cosas y te asegures de que ahora en más solamente te va a mostrar cosas que te enseñen y que te motiven a ser mejor. El primer paso es dejar de seguir a todos los perfiles que creas que no te suman. Justamente cuentas de noticias, de memes, fútbol, política, chicas que suben fotos de su cuerpo y no te aportan nada. Todas esas cosas fuera y también a los conocidos que tampoco te interesa su vida. Solamente vas a dejar a familiares, amigos y perfiles que te aporten cosas de valor. Entonces vas a abrir los seguidos y vas a ir filtrando uno por uno hasta abajo de todo. El segundo paso es silenciar todas las historias y los posts de los perfiles que no te aporten. Porque seguramente tengas amigos o familiares que suban muchas boludeces. O sea, no querés dejar de seguir a tu tía porque es tu tía, pero no hace falta que te comas todos esos estados de señora mayor. Las silenciás y listo. Lo que vas a hacer es ir viendo las historias que tenés ahora y las vas silenciando una por una. Después vas y haces lo mismo con los posts. Y después ya te agarrás el hábito para cada vez que entras y ves algo que no te aporta, lo silenciás. El tercer paso es que cada vez que te salga un reel que sabes que no te suma, le des a los tres puntitos y pongas no me interesa. De esa forma vas a ir limpiando el algoritmo y te va a dejar de mostrar ese contenido que no te sirve. El cuarto paso es buscar perfiles nuevos que sí te aporten y los vas a seguir. Todo lo que sea desarrollo personal, finanzas, salud, nutrición, productividad, organización, todas esas cosas le sirven a cualquier persona y te recomiendo que lo sigas. Y también busca perfiles específicos de tu área profesional. Si estás aprendiendo de psicología, busca cuentas de eso. Si querés dedicarte a la inteligencia artificial o al marketing, por ejemplo, seguí todo cuentas de eso. Vas a llenar tu algoritmo y te van a estar mostrando todo el tiempo, no hay información sobre cosas que te van a servir para tu trabajo. Bueno, una vez que ya configuraste todo para que únicamente te muestre videos de valor, solo te queda limitar un poco el tiempo. Porque más allá de que estés usando Instagram para aprender, igual te puede distraer de las cosas importantes que tenés que hacer. Y como te decía en la intro, si lo usás en exceso, te destruye el foco, los receptores de dopamina y perdés mucho tiempo. Por eso vas a seguir estos cuatro pasos. El quinto paso es poner el widget de tiempo en pantalla en el inicio de tu celular y todos los días antes de irte a dormir lo vas a ver. Esto te va a servir para tomar conciencia de cuánto tiempo dedicas a Instagram cada día. El sexto paso es desactivar las notificaciones. Nadie te va a hablar a Instagram por algo urgente. Si es urgente te van a llamar, así que eso no es una excusa. No puede ser que estés estudiando, trabajando o haciendo cualquier cosa importante y porque te suena el mensajito, te distraigas. El séptimo paso es bloquear Instagram por algunos periodos de tiempo. Para esto podés usar tiempo desactivado en iPhone, modo trabajo en Samsung o la aplicación AppLock para cualquier otro dispositivo. Vas a bloquear Instagram en los horarios que quieras ser productivo y tener todos los hábitos. Por ejemplo, de lunes a viernes desde las 8 de la noche hasta las 2 de la tarde del día siguiente pones para que se bloquee. Entonces tenés una mañana productiva sin distraerte con Instagram y a la vez te asegurás de irte a dormir temprano porque no te vas a distraer a la noche ya que se bloquea a las 8. Después, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche vas a tener un periodo de tiempo de 6 horas libres para mirarlo cuando quieras. El octavo paso es ponerte un límite de tiempo. También podés hacerlo con límite para apps, modo trabajo o AppLock. Por ejemplo, configurás 30 minutos diarios para Instagram y si te estás por pasar, la aplicación te bloquea y no la podés usar hasta el día siguiente. Yo te recomiendo que arranques poniendo la mitad del tiempo que venías usando. Si usabas Instagram 4 horas por día, le bajás a 2 horas el límite. Pasa una semana, estás hacia una semana y luego le bajás a una hora. La cosa es ir bajándolo progresivamente. Para mí el tiempo máximo diario es una hora, como mucho. Lo ideal sería que puedas ponerle 15 minutos o media hora como límite. Así que nada, si lográs seguir todos estos pasos vas a poder reducir el tiempo que pasas en Instagram y ese tiempo que uses te va a servir para aprender. Por eso te dejo en pantalla los 8 pasos para que le puedas sacar una captura y más tarde los apliques en tu cuenta de Instagram y en tu celular. Espero que te sea muy útil y también te quería recomendar este vídeo si querés llevar tu productividad a otro nivel combinando tres aplicaciones. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos la semana que viene con otro vídeo.